Bomberos municipales departamentales rescataron este lunes a un gavilán, que fue localizado por estudiantes en un aula de la Escuela de Párvulos II, en la zona 4 del Tejar Chimaltenango. Los socorristas revisaron al ave y detectaron que tenía algunas heridas en la cabeza y en una de sus alas, lo que le dificulta el vuelo. Los rescatistas presumen que el gavilán estaba en cautiverio y escapó. Autoridades de la escuela indicaron que el hallazgo causó sorpresa en los estudiantes.